La técnica del codo, desde acá como estamos, hagan de cuenta que van a girar una perilla, esas de rosca de la cuerda, entonces la gira y el codo ya queda ahí para entrar, entonces lo que va a hacer es entrar, desde acá, lo mismo, hacia abajo, lateral, hacia arriba, lateral, hacia arriba y hacia abajo. ¡Gracias!